¿Qué pasa troncos? Antes de empezar el vídeo que viene a continuación quisiera pediros un grandísimo favor Para empezar el vídeo que viene ahora no lo he editado yo Por lo que rompe completamente con lo que habitualmente estáis viendo en el canal Sin embargo, creemos en este proyecto Entonces, me siento aquí y me dirijo a vosotros para pediros el siguiente favor Sed críticos Os pido de todo corazón que seáis críticos Que nos pongáis comentarios con la finalidad de mejorar esta sección Porque considero que tiene un grandísimo futuro Ha tenido una gran idea Adrián Ortiz Se está machacando, editando y haciendo un gran esfuerzo para elevar esta sección en el canal Y creo que hay que ayudarle Entonces, si os parece largo, se lo decís Si os parece corto, también Si falta humor, también Cositas así, lo que sea Por favor, comentad Y no me voy a entretener más Con todos vosotros, aportación de Adrián Ortiz Un auténtico maestro en temas de edición y de ideas frikisociales para el canal Así que, échate un vicio Con todos vosotros ¡A ver qué! Hoy he decidido sacar de casa la máquina recreativa Para que conozca mundo Y especialmente gente interesante Me la he traído al gimnasio Lugar de culto al cuerpo por excelencia Sobre esto Me va a contar su experiencia Miguel Youtuber que viene a echarse una partida Y a relatarme su historia En menos de un año Ha superado una grave enfermedad Y ha perdido más de 50 kilos Estamos en el gimnasio Boxing Cross Center de Póstoles Yo soy Jandro Lyon Y preparaos porque encendemos la máquina Y arranca Échate un vicio Vaya con el Tetris Un juego del orden de la vida Pero soy muy malo ¡Hombre Miguel! Vete para acá ¡Echate un vicio! ¿Qué tal, Jandro? ¿Qué tal estás? Pues muy bien Ahora bien que estoy contigo ¡Hombre no! Claro que sí Porque eres un buen amigo del canal ¿Sí o no? Bueno, amigo Seguidor ahí Seguidor ahí Porque eres youtuber como yo, tío Bueno, me queda mucho, eh Me queda mucho para llegar a donde tú estás No te creas, no te creas Tú también le pones mucho empeño Mucho a Inco Y estás ahí todo el día grabando Y dando ideas Sí, bueno Mi temática es otra Mi temática es friki como la mía Sí, pero empecé Por otro tema ¿Y qué tema fue? Cuéntanos El tema de la obesidad Este tema de la vida Que nos tiene tan... Un poco duro Sí Es un tema muy, 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 muy chungo Muy chungo para la gente que lo sufre Y yo, pues lo he sufrido Individuos e individuas del globo terráqueo ¿Qué pasa, individuos e individuas? Hola, 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 hola Habitantes del globo terráqueo Yo lo que cuento en mi blog Sobre todo lo que es el bypass gástrico Yo estoy hace ya un año operado de un bypass gástrico Eso era lo que yo también te quería preguntar ¿Por qué decidiste operarte? Porque no le vi salida No le vi salida Era un círculo vicioso Es decir, tú te levantas un lunes y dices Voy a hacer dieta Mentira, no haces dieta Tú te levantas un martes y dices Voy a andar Bueno, puedes salir a andar Pero como pesas 150 kilos Te cuesta horrores Horrores Dos días en la cama Sin poder Las articulaciones totalmente destrozadas En los músculos Agujetas hasta en las pestañas Bueno, ¿y el apoyo familiar qué? El apoyo familiar, a ver El apoyo familiar No entienden Cuando tú dices que te vas a operar Es difícil, ¿vale? Porque ellos no entienden Que tú puedas jugarte la vida En una camilla de operación Porque estás gordo Pero la gente que lo sufrimos Yo, personalmente Te voy a decir la verdad Yo prefería morirme Morirme en la mesa de operaciones A seguir así Así que estás hablando Que la autoestima Por los suelos Cuando tú vas al baño ¿Vale? Y lo más tétrico que te voy a contar Es que no eres capaz De limpiarte el culo Con ti solo ¿Vale? Ahí ya te ves que eres un inútil Eres un inútil ahí Eres un inútil en el trabajo ¿Vale? ¿Por qué eres un inútil en el trabajo? Porque la gente obesa También tiene trabajo Bueno, sí Depende de qué trabajo La gente es muy mala La gente por delante Te pone buenas caras Pero luego por detrás Sabes que te critican Porque estás gordo La sociedad es así Cuando vas a comprarte ropa Yo Lo que es Mi fondo de armario Era Carrefour XXL Declatón XXXXXXL Kiabi Y la FHM ayudándote Y ya está Y las tallas de la FHM Bien bajas Pero es que no Es decir No tenía más sitios Donde iría a comprar Entras en una tienda Y dices Oye ¿Tienes algo para mí? O sea Tú ya preguntas ¿Tienes algo para mí? Y ya te miran así De arriba a abajo Se sonríen Y dicen Encima eso es la historia Digo ¿Qué pasa? ¿Que para hombres no haces eso en Europa? O sea Todo el mundo tiene derecho A vestir como quiere Pues aunque esto suene frívolo Mentalmente te mina Te mina mentalmente Luego por otra parte Lo que estamos hablando De la familia O sea Es decir Sufre Sufre contigo Porque te ven mal Pero Yo tengo el apoyo Por ejemplo De Belén De mi mujer Esa es otra Esa es otra Que luego posteriormente Te quiero preguntar sobre ella Sí Pero yo quiero llegar al punto también Clave Ahora mismo Resulta que tú llegas ahora Y te quieres Operar ¿No? Porque decides ya al final Pegar el paso Y dices Mira esto no tiene otra salida No puedo entrenar No puedo Las dietas son horribles para mí Y tal Me voy a operar Y te operas Sí ¿No? Y entonces ya vas a hacer Equivocado ¿Eh? Equivocado porque yo pensaba Que era otra cosa Yo pensaba que te operabas Y se te solucionaban los problemas No, no, no O sea La solución A ver Una cosa de operación física ¿No? Es que la operación Te veo venir Que luego la cosa psiquiátrica Es que No es el remedio Es una herramienta Es una ayuda Pero Como no te cures de aquí Vas mal Vas mal Porque los que somos gordos De mentalidad también Te operan del estómago Pero la cabeza la tienes intacta O sea Es decir De un día para otro Estás operado Pero tu cabeza sigue siendo la misma Tú sigues queriendo comer mucho ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad Del trastorno de la alimentación Cuéntame la anécdota esa de los dos De los dos Sí la tengo A ver Yo llegaba a comerme 16 donuts de una sentada Perdóname Me trae risa Sí pero No, no Es que es de risa Además que Es que además me escondía Con respeto No, no O sea Yo iba a comprar el pan Yo digo Voy a comprar el pan Y veía los donuts Y digo Aquí me voy a poner hasta el culo ¿Por qué? Porque la comida Era lo único Que me hacía sentir bien Momentáneamente Claro Te hace sentir bien Pero luego te sientes como una puta mierda Porque no se te quita el problema Y luego además es que te has estampado 16 donuts Y sabes que eso te va a repercutir en tu salud Pero cuando eres adicto a la comida hipercalórica A mí me ardía la sangre Me ardía la sangre Necesitaba... Incluso en algún vídeo Que te has metido un colacao Con galletas untadas en nocilla Y el colacao de un litro ¿Sí o no? Para cenar Muy normal No, para cenar No, no Para después de cenar Para después de cenar Para cenar Hostia que te la digo Esto parece gracioso Pero es un problema Es un problema enorme Bueno ¿Y qué dices A las personas que nos estén viendo ahora mismo Que sean obesas Y se sientan a gusto consigo mismo? Porque tiene que haber gente, ¿sí? Que se sientan a gusto consigo mismo Seguramente hay gente que se sientan a gusto consigo mismo Si se sientan a gusto consigo mismo No les repercute en su vida normal Y además no tiene ninguna enfermedad Pues yo qué cuida tiene que decir con eso O sea, es decir Yo si me operé Es porque yo no era capaz De salir con mis hijos a un parque a jugar ¿Vale? Y porque no estaba a gusto conmigo mismo O sea Es la verdad Y porque Y mayormente Era porque yo me veía muy pocos años de vida más Con diabetes Apnea del sueño Con hipertensión Con mil historias No te ves No te ves salida Entonces, al final Decides pasar por la cirugía Así Hablas con el niño El niño que opera El operador El niño que opera operador Sí, sí, sí El dordo Castejón Huete De la clínica Santelena ¿Sabes? Chapo Gracioso que le llames de esa manera Y... Pues nada Oye, ¿qué te parece si te echo un vicio? Fíjate además al Tetris ¿Por qué? Porque el Tetris Es como un orden de la vida, ¿no? Hay que ordenar las cosas, ¿no? Sí Quizás sea algo psiquiátrico Así que venga Además, ¿sabes por qué me gusta mucho el Tetris? Te voy a invitar la partida Ponte en el bandero Estupendo Échale cinco duros, ¿no? ¿Qué pasa? No, no, aquí ya está chau Tú tranquilo Tienes una puñetera máquina ¿Sabes por qué me gusta el Tetris? ¿Por qué? Porque soy muy de rutina Y muy de orden Yo como tenía la casa desordenada Me vuelvo loco Yo necesito tener orden Y cuando estás gordo Hay mucho desorden En tu vida Mental Emocional Y... Cuando tú tienes ese desorden Me imagino que Lo enfocas en otro lado, ¿no? Es decir, tú quieres Digamos Esa ansiedad que te produce El estar gordo y tal Esas dificultades laborales y todo Sacarlas por algún lado, ¿no? Y para eso te ayudó YouTube, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí En realidad fue egoísta Fue una autoayuda Yo empecé a hacerlo por mí mismo Para llevar un diario Para medianamente obligarme ¿Pero autoayuda o ayuda por los demás? Porque hay gente que te ve Bueno, eso fue luego un regalo, ¿no? Que la gente te comentaba Que la gente te veía Y bueno, yo lo que decía Si este vídeo sirve para que una sola persona Le ayude Seguí haciéndolo Y... Y por eso lo hacía Pero he de reconocer que era Era egoísta Era por mí Era mayormente por hacerlo por mí Y me ayudó Me ayudó de seguir una... De seguir, bueno Pues en unas grabaciones Y decir, venga Voy a llegar a este objetivo Y tal ¿Por qué estamos en nuestro gimnasio? Te voy a preguntar ya a ti Pues me imagino que será Porque el deporte es fundamental Porque te ayuda a todo esto, ¿no? Ya que odias las dietas El deporte habrá que fomentarlo Es que es fundamental Yo pienso que... Es fundamental El deporte te hace sentir muy bien Te hace sentir muy bien Y te ayuda a... Al objetivo de adelgazar, ¿no? Bueno No hay que fustigarse mucho Yo creo que... Darse un capricho de vez en cuando Es bueno También, ¿vale? Con control Comer sano Deporte Constancia No hay más No hay secreto Sí, hay más Y te voy a decir otra cosa más La pareja La pareja El apoyo El apoyo... Supremo Supremo Porque tú solo No eres capaz de hacer estas cosas No, no No eres capaz porque... Si te ves solo Y tienes... Pues te voy a traer un regalo ¿Me lo permites? ¿Un regalo? ¿Ven? Ven un momentito No No Resulta que una pareja Con la que estás actualmente, ¿no? Te quiere Y siempre te has estado apoyando en ella Siempre Siempre Y que mínimo Que preguntarle a Belén Belén Te cedo ahí el mando dofon del Tetris En la orden de la vida Me acuerdo cuando decidí Me acuerdo cuando decidí operarme Que entró ya por casa Y le dije Cariño Que me voy a operar Y digo ¿Cómo? Al principio le fue duro Le fue muy duro Pero... Ahí estuvo su apoyo y condicional Belén Tú has visto el antes Y el después Sí ¿Y qué es lo que viste? Porque esto es como la bella y la bestia ¿Sí o no? Sí, es verdad Y tuviste que ver lo bello en él ¿Qué viste en él? A ver Al principio Te está cuando te va a decir lo de la operación Porque dices Sí, es un bien para él Que va a adelgazar y todo Pero ¿Y si se queda en la mesa de operación? Pero claro Luego también lo ves sufrir Decide que vas a andar con él A los 10 minutos se cansa Empieza a comer Sin parar Entonces Mira Si él decide que operarse Pues para adelante Sí Y voy a hablar ahora de Voy a hablar de una cosa ¿Vale? Vale ¿Qué está maquina te hace hablar? A mí engordar A mí engordar Me hizo engordar Una enfermedad Que se llama bulimia ¿Vale? Yo soy bulímico Diagnosticado La bulimia es un descontrol De la ingesta Un descontrol totalmente De la ingesta Descontrolado Provocado por una ansiedad Y la ansiedad Y la ansiedad Es un detonante ¿Vale? La ansiedad Es un detonante Para que comas Hay algunas personas Que la ansiedad Les da por beber alcohol O los problemas Les da por jugarse el dinero A las tragaperras A mí me dio por comer Me dio por comer Y era donde yo Echaba todas mis angustias Todos mis Mis malos rollos ¿No? Que te da la vida ¿Qué pasa cuando tú solucionas tus problemas? ¿No? Aparece Belén Y eres muy feliz Pues que tus problemas Han desaparecido Pero la adicción Te queda Sigue siendo un adicto Tú dime si un alcohólico Que se echa el alcohol Se echa el alcohol Por un problema Soluciona ese problema Tú dime si no le sigue gustando Beber alcohol Imagino Imagino Pero bueno Yo que sé ¿Vale? Entonces A una persona Que es adicta A la comida Igual Así que Le estás tirando Tu becardo ¿Es lo que han querido decir? Tienes que estar constantemente Y aunque mi vida Come despacito Haz las cosas despacio Que luego te llenas muy rápido Tienes que ir a vomitar ¿A vomitar? Sí Cuando comes demasiado Sí Sí, eso es uno de los efectos secundarios De la operación ¿Vale? Aparte del dumping Que es que te baja el azúcar muchísimo Es que Como tienes poca capacidad Del estómago Si comes demasiado Porque sigo diciendo O sea, seguimos siendo enfermos de la cabeza ¿No? Seguimos siendo adictos a la comida Pues lo que haces es que Un efecto secundario es que vomitas Y ella pues tiene que estar cuidado ahí de mí Y bueno, hay cosas Hay muchas cosas Es una lucha constante Es una lucha diaria ¿Vale? Se puede Se puede Pero primero de aquí Hay que solucionar esto Si no solucionas en la cabeza Bueno Pero te tengo que decir Tus inicios 150 kilos Sí Ahora Un poquito más de 100 Sí Te has quitado casi 50 kilos en un año Sí Mentalmente te veo muy entero Con compañía Sí ¿Qué solución le pones? ¿Qué solución le pongo? Porque yo creo que está hecha ya Porque ahora mismo Eres feliz Tienes todo Sí, pero cuesta Tengo todo Pero es que En el momento que te descuides Vuelves otra vez a caer ¿Vale? En el momento que tengas Cualquier cosa en la vida Que no tengas prevista Un gasto inesperado Un 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 palo Que Yo qué sé Un disgusto Una riña Cualquier cosa Yo lo primero que pienso Es en comer Todavía lo pienso Es que es así Entonces Hay que controlarlo Diariamente O sea Hay que ser constante En esta lucha Y ya Lo repito La operación Es una ayuda Es una herramienta Pero la solución La tienes que poner tú Que tú te haces unos filetes Y no puedes untar el pan Pero si son los más ricos ¿Cómo no vas a untar el pan, coño? Pensadlo Y no cometáis El mismo error Bueno, pues Yo creo que Vamos a echarnos Un Street Fighter Muchísimas gracias Belén Por echarnos aquí un cable Y tal Si quieres despedirlo Un poquito Bueno, nos despedimos un poquito Y luego ya Veremos Los problemas Que esto nos ocasiona Anda, anda Porque es que Escucha Que esto Esto ha sido un robo Que a ella no le gusta salir En un vídeo Tengo dos vídeos En los que sale Pero mira que la cosa buena No, perdona Tengo tres vídeos En los que sale ella Y la verdad que me cuesta horrores Se lo tengo que pagar Con creces Luego después Me hostiga por la noche Me dice Eres muy malo Sabes Y... Miguel lo ha dicho ¿Qué pasa? Te voy a hacer un Street Fighter Yo me pillo a onda Y yo me voy a pillar El musculado Tú el gordo ¿Sabes por qué me voy a pillar a onda? Que me gusta pillarme a onda A ver, cuéntame Pues porque está gordo, tío Y los gordos son muy simpáticos Somos muy simpáticos Y aunque yo pese 50 kilos Tío, yo seré un gordo Toda mi vida, ¿vale? Entonces, si yo estoy musculado ¿Qué soy? Eh, tú Si eres musculado Es un ciclado Que se mete cosas raras, ¿no? O sea... ¿Ves? Eso es lo que a mí me sorprende De tu canal de YouTube Tío, que siempre estás Con tu cachondeo Con tu humor Eso no lo pierdes, macho Tendrás problemas Pero siempre te estás riendo Sí Yo el humor Para mí En mi vida Es fundamental Y te voy a fundir Que lo sepas Te vas a fundir Es muy malo, tío Jugando en los Street Fighters Tío, ¿cómo pasa? En el Zangief Es que ya sabes tú Que tiene sus limitaciones Ah, bueno Bueno, pues que veas Que los gordos También tienen cosas buenas Aprovecho, vamos a saludar a Adrián Por aquí hay un cacho De Adrián, ¿no? Sí, sí Es uno que por esto Quiere retarme Bueno, lo que digo En mi canal Mi canal Yo Lo baso En el humor también Aunque sean cosas serias Pero Contadas con humor Parece que Y a mí te quiero contar del humor ¿No? O sea, decir Aunque sean cosas serias Con humor Entran mucho mejor Es decir Yo ¿De qué me sirve a mí contar Lo mal que lo estoy pasando Pesando 150 kilos Fustigándome Diciendo Ay, pesa 150 kilos La vida es una puta mierda No sé qué Joder Si le pongo un poco de humor Parece que Que las cosas se sobrellevan ¿No? Un poco mejor se me caen las gafas ¿Les da por gastarse el dinero en las tragaperras? A mí Por Otros por ponerse violento Por las personas A mí me dio por comer Nada Un saludo Y nos vemos en las recreativas En el mundo No me gustan todo Voy a subir el volumen Porque se va a escuchar esto Mira Es frustrante Es frustrante que tú estés haciendo las cosas bien Y no veas resultados Perfecto Tío, te estoy hablando de algo importante ¿Sabes? O sea, es mi puta vida, tío Es mi puta vida Es perfecto Para mí esto es importante Ya, pero porque no estaba jugando Te estaba contando lo frustrante que es El no avanzar en una cosa Que estás poniendo todo el empeño del mundo ¿Vale? Es frustrante Por eso En mis vídeos Cuento lo malo que es Que tú te esfuerces por algo Y no veas resultados Pero aún no viendo resultados ¿Sabes? Somos guerreros Y los guerreros Siguen adelante ¿No? Joder, macho Me acabas de poner las pelas de punta, tron Yo también Mira Hay que seguir Hay que seguir Y en esta vida Una sonrisa Porque esta vida solamente es una Tú eliges cómo quieres vivirla Te voy a decir una cosa, Miguel Tu historia Es súper bonita Es interesante Y no solo agradezco este Que la hayas compartido con nosotros Y te lo digo de corazón Una y mil veces ¿Sabes? Muchas gracias, tío Porque los problemas Te visitaremos Los problemas Valor de más Valor de más Nosotros vamos a seguir aquí Nosotros vamos a seguir echando un extraño ¡Dándelo en vicio! Dale caña con el onda, tronco Te voy a pulminar Ya verás, ya verás ¿Sabes? ¿Qué te parece? ¿Tú te puedes creer que este puede pesar 270 kilos? Seguramente pese más que tú Pero pega unos saltos de 3 metros O sea, el elefante cuánto puede medir? Dime El elefante... ¿Cuánto? Puedo medir Mide unos...